Pide usted, Héctor, pregunta sabia para usted, pregunta sabia para los comisionados de política limpia, ¿sabe usted cuál fue el canal de televisión que facturó más en la campaña política? La Televisión. ¿Sabe usted quién fue el canal de televisión? No sabe nadie, ¿verdad? No. Nada porque yo le dije. Yo asumo, digo yo Televisión, porque es el que siempre ha... El canal de televisión que más facturó durante la campaña política, asóbrese usted, y que nunca miró un anuncio en él. Se llama UNETV, el canal de José Manuel Zelaya Rosales. Aparece con una facturación multimillonaria de la campaña política. Pero ahí no hay delito. No, ahí no hay delito todavía. Ya la más se va a llegar al delito. En segundo lugar, el canal de televisión o la compañía televisora que más facturó, se llama Televisentro. Es que la que más ha facturado siempre ha sido Televisentro. En tercer lugar, el canal de televisión que más facturó, que fue facturado en tercer lugar, se llama Canal 11. Canal 11. Canal 11. Canal 11. Canal 11 fue. Y en el último lugar de facturación, HCH. Lógicamente Globo TV no facturó porque no teníamos Globo TV. Mire bien. El canal que más facturó durante la campaña política se llama UNETV, el de Mel Zelaya. Por ahí usted nunca miró un spot de Luis Zelaya, ¿verdad? No. Ahí nunca usted miró un spot de Juan Orlando Hernández, ¿verdad que no? De Toño sí miré, pero me dijeron que era canje. De Toño Rivera fue una ayuda. Pregúntale, si no que Toño Rivera me llame ahorita en este momento. Y no fue canje. Sí, yo escuché que no fue canje. Ya le pasamos a Aldana, entonces Aldana nos pasa. Los dineros de la campaña política que eran del candidato presidencial Don Salvador Nasralla Barjún Sarjún Turjún Los manejó el señor José Manuel Zelaya Rosales Y para lavar todo ese dinero Que le entregó el Tribunal Supremo Electoral como adelanto Lo metió como campaña publicitaria en UNETV Última hora si usted quiere No lo digo yo Informe de la Comisión de Verificación De los observadores de la Unión Europea de Honduras ¿Y Política Limpia tiene la luz? Política Limpia no sabe ni mierda de eso Porque Política Limpia nunca hizo ni mierda Repito El canal de televisión que más facturó Durante la campaña de UNETV Que fue utilizado por José Manuel Zelaya Rosales Para lavar el dinero que le entregó el Estado A través del Tribunal Supremo Electoral Y lo metió como publicidad en UNETV Y por eso parece que hay gran factura Pero ese dinero No es de UNETV Pero es delicado Es delicado Todas las transmisiones de fines de semana Que aparecía Salvador Narrala Desde Santa Bárbara Todas las transmisiones que aparecía Salvador Narrala Desde San Pedro Sula Aparecen con facturación Toda la cobertura de la campaña Fueron pagadas Según la facturación de UNETV Fueron pagadas La unidad móvil Todo Satélite Todo Yo no personal Creía que era una contribución Al candidato De la alianza ¡No! ¿Quiere que le haya lectura mañana De mi forma completo? Pues si lo tiene Es un delito de lavado de activos De José Manuel Zelaya Rosales Ahorita 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 En noviembre Aparece en las facturas Entre comillas De UNETV Pagando todas las transmisiones Del candidato Salvador Narrala Transmisiones en directo En vivo Con unidad móvil Desde Santa Bárbara Desde Choloma Desde San Pedro Sula Desde el Parque Central Pagadas O sea que supuestamente Narrala tuvo que pagar Todas las transmisiones Es el dinero que le dieron A Mel Zelaya De la Adelanto de la De la deuda política Y que Mel se quedó con él Porque es de él Y para él Y entonces Para alabarlo Lo metió en UNETV Pero ese dinero Es del partido Libertad y Refundación De la Alianza ¿Quién es el candidato Presidencial? Salvador Narrala ¿Y para quién se da el dinero? Salvador Narrala O tiene partido ¿Para quién se da el dinero? ¿Para el candidato Presidencial o para quién? Para el partido Para el partido Porque Salvador Narrala No tiene partido político Óigase bien El que está reventado Es Narrala Le robaron el piso Juan Narrala Se robaron en el aire Informe De los observadores De europeos En Honduras Al momento de rendirse Informe de cómo se manejó De la misión De la misión De la misión De los observadores De la Unión Europea De la Unión Europea Canal de televisión Que más facturó UNETV En segundo lugar Televisentro En tercer lugar Canal 11 En cuarto lugar HCH En quinto lugar Nadie más El dinero Que José Manuel Zelaya Rosales recibió De la deuda política Lo lavó A través de su canal De televisión UNETV Y por eso Aparece Facturado Mire que forma De mantener el canal Facturado Facturado Todas las transmisiones En vivo Entre comillas Que realizó El canal de televisión A donde se presentaba El señor Salvador Narrala Y fíjense que nosotros Globo TV Y Radio Globo Y si no que me pene La cara El señor José Manuel Zelaya Rosales O de 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 Todas las Transmisiones Que hicimos nosotros En la campaña Anterior De O 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 de ¿Sabe lo único Que pagaba El partido Libertad y Refundación Aquel momento Cuando nosotros ¿Sabe Que es lo único Que pagaba Los viáticos De los muchachos Que los técnicos Y el combustible O sea 10 mil Empiritas Tal vez 5 mil Empiras Tal vez Para una transmisión Es nada No, no Nada Todo el tiempo Pusimos al servicio Del partido Libertad y Refundación Y a la candidatura Se llamara Este canal Y esta radio Y andamos En todas las transmisiones En vivo Sin cobrarle Nada Yo nunca Les cobré Un 5 De viáticos Nunca Aportaba Por la causa Nunca Le cobré Por compañero Incluso A aquel tiempo Que era mi amigo En aquel momento Don Ronnie Tito Viatoro Venía Y arreglaba Con él Le daba Un cheque De 3 mil 5 mil Empieras Depende De los muchachos Que vamos Para montar Todo aquel equipo Y toda la transmisión La hacíamos de gratis Nunca Radio Globo Ni Globo TV Le cobré Un 5 al libre Ni a Xiomara Castro Durante su campaña Porque somos Honestos En eso Porque estamos Comprometidos Estamos comprometidos Con una causa Y nos comprometimos Con ella Recuerda Le digo Que don Alejandro Perdió un dinero Más bien Porque había una transmisión Que coincidía Con la del partido nacional La cortamos La cortamos Un día El partido nacional De Honduras 300 mil Empiras Nos ofreció Para la transmisión Y don Alejandro Viatoro Coincidía con la concentración De Libre Y don Alejandro Viatoro El dueño De esta casa De radio Ese hombre Que ha sacrificado Tantas cosas Por ese partido Y por ese señor Mercelaya Nos dijo No, 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 no Ni mierda Prefirió que transmitiéramos De gratis La concentración Del partido libre Y la candidata Xiomara Castro Que cobrarle 300 mil Al partido nacional De Honduras Así fue esa vez Así fue esa vez Recuerdo muy bien Y hoy el señor Manuel Saraya Rosales Utiliza el dinero De la campaña política Para Meterle la plata Meterle la plata A su canal de televisión ¿Qué le parece? Me comenta una persona Hola don David Está hablando de ustedes Está hablando de ustedes En una persona Porque yo no veo ese canal No, no Es que hagan lo que quieran Estoy diciendo la verdad ¿Qué le parece?